En medio de la tensión entre Rusia y Ucrania, mandatarios en América Latina están fijando sus posturas. Alberto Fernández, por ejemplo, de Argentina, quien se reunió con Vladimir Putin, su homólogo allá también en Rusia, a quien ofreció, por cierto, ser una puerta para Latinoamérica. El presidente de Colombia tuvo un encuentro con el secretario general de la OTAN y esta misma semana, Jair Bolsonaro, presidente brasileño, se reunió también con Vladimir Putin para hablar sobre temas de colaboración económica. ¿Qué está en juego en América Latina por este conflicto al otro lado del mundo? Hablé del tema con el ex canciller y también colaborador de CNN, Jorge Castañeda. Hay en juego, Gaby, en primer lugar, una oportunidad para Putin y Rusia, pero también, por cierto, para Xi Jinping y China, de acercarse a América Latina en un momento en que, obviamente, Estados Unidos tiene los ojos y la mente colocados, dirigidos hacia otra parte del mundo. En efecto, está la visita del presidente Bolsonaro de Brasil a Moscú apenas ayer, pero no hay que olvidar también que hace menos de dos semanas el presidente Alberto Fernández de Argentina también fue a Moscú y a Beijing y tuvo reuniones tanto con Putin como Xi Jinping y en particular aprovechó su viaje para firmar acuerdos de inversiones muy grandes por parte de China y para criticar a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional por sus políticas hacia la Argentina. Es decir, en esta coyuntura puede haber gente pescando en Río Revuelto, los chinos, los rusos y algunos países latinoamericanos que quisieran también aprovechar la coyuntura. Entonces, eso también está en juego. Por otro lado, Gaby, también hoy hay una reunión del Consejo de Seguridad en la ONU donde va a hablar el secretario de Estado Blinken. No va a haber seguramente una resolución presentada por Estados Unidos porque la vetarían China y Rusia, pero hay dos países latinoamericanos, miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, que son justamente México y Brasil, los dos países más grandes, más poblados y más prósperos, en cierto sentido, con economías más grandes de toda América Latina. Y aunque en este momento no habrá una resolución, es probable que más adelante haya tentativas de Estados Unidos de reclutar para su causa a países como México y Brasil. ¿Qué quiere Vladimir Putin? ¿Bases? ¿Tener presencia de más de influencia económica como ya la logró China? Aunque hay gobiernos, por ejemplo, el Salvador, que están dolarizados y podrán decir mucho sobre su soberanía, pero dependen del dólar estadounidense. ¿Qué quiere Rusia? Bueno, en primer lugar quiere tener la posibilidad de ser un dolor de muelas para Estados Unidos en lo que los rusos y los norteamericanos consideran su esfera de influencia en el mundo, a saber, América Latina. Ya lo ha dicho Putin, hipotéticamente, desde luego, que bueno, si Estados Unidos quiere que Ucrania entre a la OTAN, ¿por qué no podría desplegar tropas o misiles o armas Putin a Venezuela o a Cuba nuevamente como en 1962? Finalmente es lo mismo. Incluso Ucrania está más cerca de Moscú que La Habana de Washington o que Caracas de Nueva York. Hay un intento de parte de Putin, yo creo que más que estratégico, más que económico, de ser simplemente una espina dorsal para Estados Unidos. Una capacidad de dar lata, de fastidiar, de crear problemas pequeños que no impliquen grandes enfrentamientos, pero que sí le permitan tener una cierta presencia. Aunque en el caso de Venezuela hubo momentos en que empresas rusas sí se adentraron en la exploración y explotación de petróleo en Venezuela. Para cerrar, Jorge, preguntarte si tú fueras asesor de algún gobierno latinoamericano, ¿qué aconsejarías? ¿Con qué tipo de cuidados hay que irse por el costo que puede implicar pronunciarse en favor de uno u otro bando en este momento? Bueno, yo creo que depende de los países, Gaby. México creo que, como lo ha dicho con toda la razón, por una vez hay que decirlo, el presidente López Obrador no tiene la opción de acercarse a China o a Rusia. México por la situación geográfica, económica, financiera, turística, migratoria, todo lo que tú quieras. México claramente tiene un vínculo con Estados Unidos muy estrecho y no puede permitirse el lujo de andar coqueteando con Rusia o con China. Eso no es necesariamente cierto para Brasil, para Argentina, para Chile, para Perú, etc. Yo creo que esos países pueden empezar a desplegar lo que algunos autores chilenos han llamado un no alineamiento activo, es decir, no tomar partido ni de un lado o del otro, pero tener una posición activa que no se alinee con ninguno de los dos. Y mantener una cierta equidistancia entre China y Rusia por un lado, Estados Unidos por el otro, en algunas cosas estar de acuerdo con Estados Unidos, en otras estar más bien de acuerdo con China o desarrollar relaciones económicas muy intensas con China, como ya lo han hecho. Esta creo que es una posibilidad interesante, insisto, para países como Brasil, Argentina, Chile, Perú, quizás Colombia, más complicado Colombia, pero todavía posiblemente, y que podría ser un camino atractivo para estos países, Gaby. Gracias, Jorge, por esta perspectiva. Un abrazo. Un fuerte abrazo, Gaby.